Vamos a ver, vamos a ver, ya vienen, ya vienen los ciclistas, ya llegó la patrulla, la Policía Federal de Caminos, vamos a ver, vamos a ver al gran campeón, que campeones, ahí viene nuestro amigo Efraín Santos Moreno, ya gracias a Dios viene aquí con todos nosotros, felicidades Efraín Santos Moreno, te llevas en primer lugar aquí en Sierra Gorda, la clásica, felicidades, felicidades, eres el campeón, eres un chingón de chingones, de verdad, en solitario, en solitario, vino trabajando, vino trabajando a todos los equipos del Tenis Star, eres un campeón Efraín Santos, aquí no hay señal, pero estamos grabando un video manual para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente, a toda la gente que sigue a Play Tour is Loco, vimos como el amigo Efraín Santos Moreno, entra en solitario aquí en la clásica Sierra Gorda, de verdad, muchísimas gracias, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, el amigo Efraín Santos Moreno, el primer lugar, así es que, se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo, el inflable, así es que, eres un campeón, amigo Efraín Santos, eres un campeón, aguas, 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 se cayó un accidente, un accidente, hay que ayudarlo, hay que ayudar a la gente, vamos a ver los ciclistas, se cayendo, se cayó el inflable, se cayó el inflable, se le cayó el atravesaño, hay que apoyar, hay que apoyar, ahí vemos a los demás ciclistas, vamos a ver, ocurrió un pequeño accidente, ocurrió un pequeño accidente, pues ni modos, así es, estamos esperando al segundo lugar, al segundo lugar del equipo Tenis Star, parece que, vamos a ver si es Fernando Islas, quién ha de ser del equipo de Tenis Star, ahí tenemos a un veterano de guerra, felicidades, felicidades veterano, eres un campeón, eres un chingón, de verdad, muchas felicidades a toda esa gente bonita, fuimos a ver la clásica, la clásica Sierra Gorda, se los venía yo comentando, hay unos paisajes excelentes, les decía yo, este no es el Giro de Italia, este no es el Tour de Francia, este no es la Vuelta a España, esto no es la Vuelta a Utah, esto se llama clásica, clásica Sierra Gorda, aquí en Misapán Hidalgo, va a haber un sprint, vamos a ver, vamos a ver, quién se la llevará, vamos a ver, viene del equipo Tenis Star, venían, venían los dos, venían los dos, vamos a ver quién se lleva a esta gran clásica, primer lugar, el Fren Santos Moreno, vamos a ver, vamos a ver, viene en solitario, no pasa nada, viene en solitario nuestro amigo, nuestro amigo del equipo Tenis Star, felicidades, felicidades, de verdad, te mereces un 10 y un poquito más, felicidades, ese es campeón, Tenis Star, segundo lugar, así es que, felicidades del equipo, del equipo Tenis Star, Fernando Islas, Fernando Islas, Fernando Islas, se acaba de llevar el segundo lugar, aquí en la clásica Sierra Gorda, y ahí lo tenemos, nuestro amigo Efren Santos Moreno, del equipo Canis, en solitario, se había quedado, daba un ataque, daba dos, y todo mundo lo perseguía, nuestro amigo Lalito Cortes, sufrió una falla mecánica, nuestro amigo Chucho Morales, sufrió una falla mecánica, nuestro amigo del equipo, Arenas de Tlaxcala, sufrió una falla mecánica, y así es que, no se pudo hacer nada, todo se lo llevó nuestro amigo, Efren Santos Moreno, del equipo Canis Specialized, ahí tenemos al segundo, al tercer lugar, nuestro amigo Jorge Ramírez, del equipo Agro MX, felicidades, Agro MX, tercer lugar, se llevó a final de cuentas, él hizo una protagonizó, una fuga, una fuga, pero no se pudo concretar, pero de todas maneras, aquí estamos, se la llevó nuestro amigo Efren Santos Moreno, del equipo Canis Specialized, felicidades Efren Santos, tenemos más de 10 videos manuales, más de 10 minutos, más de hora y media de grabación, en videos manuales, no hay señal, no hubo señal, pero aquí está Play Tourist Loco, para todos ustedes, que es lo más importante, tercer lugar, nuestro amigo Jorge Ramírez, de San Pablo del Monte, del equipo Agro MX, segundo lugar, del equipo Tenis Star, Fernando Islas, Fernando Islas, venía haciendo sombra, a nuestro amigo Lalo Corte, Fernando Islas, venía haciendo sombra, a nuestro amigo Efren Santos Moreno, pero a final de cuentas, Agro MX, se llevó el tercer lugar, y el cuarto lugar, vamos a esperar, quién es el que viene, así es que, un saludo para todos ustedes, más de 5 minutos de transmisión, y todavía no llega, con el número cuarto lugar, así es que, Fernando Islas, ahí lo tenemos, ahí viene, viene a pelear en un esprit, viene peleando del equipo Arenas de Tlaxcala, viene el Arenas de Tlaxcala, había sufrido una ponchadura, sufriste una ponchadura campeón, pero todavía ganaste, que es lo más importante, todavía calificaste, ahí tenemos, cuarto y quinto lugar, felicidades, de verdad, muchas felicidades, aquí tenemos al chingón de chingones, Fernando Islas, del equipo Tenis Star, lo venimos viendo, como venía sufriendo, venía viendo, como le venía dando con todo, con nuestro amigo Lalo Corte, Efren Santos, Jorge Ramírez, del equipo Canelses, del equipo Agro MX, pero a final de cuentas, se quedó nada más, con el segundo lugar, felicidades, de verdad, muchas felicidades, estuvo muy fuerte, estuvo muy buena, estuvo muy excelente, las subidas, unas subidas muy excelentes, unas bajadas con unas tomas, de verdad, que venían bajando a más, a más de 90 kilómetros por hora, algo impresionante, señores, así es que, estos son videos manuales, no se pudo grabar transmisión en vivo, no hay mucha señal, pero lo importante, lo importante, es que, estamos aquí con todos ustedes, llevándole la mejor transmisión, Fernando Islas, felicidades del equipo Tenis Star, se los había yo dicho, el mejor equipo de México se llama Tenis Star, el mejor equipo de México está en León Guanajuato, y ahí tenemos, ahí tenemos del equipo Tenis Star, un aplauso para ti, de verdad, muchísimas gracias, una gran carrera, una gran carrera muy excelente, una gran carrera ciclista que se vio hoy aquí, en la gran carrera ciclista Sierra Gorda, aquí en Mizapán, Hidalgo, como se los he dicho, esto no es un Tour de Francia, esto no es un Giro de Italia, esto no es una Vuelta a España, esto no es la Vuelta a Utah, lo que sí les digo que es la clásica Sierra Gorda, aquí en Hidalgo, que es lo más importante, así es que, seguimos esperando, llevamos más de 7 minutos y medio, y apenas van llegando los 6 primeros lugares, vamos a ver quién viene atrás, se quedó Chicales, se quedó Mantilla, se quedó José Luis Operanes, se quedaron todos los colombianos, se quedó Jason, se quedó Miguel Sendales, todos, hoy no pudieron, hoy no se pudo, ni el Rey de la Mixteca, ni el Chingón de Chingones, el veterano, el Campeón de Campeones, nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla, hoy no se pudo, pero aquí estamos, lo importante es estar con todos ustedes, llevarles la mejor cobertura, llevarles la mejor transmisión, así es que, un saludo para todos ustedes, este es el ambiente que se está viviendo ya en estos minutos, 3 horas 34 minutos, llevamos de recorrido, hoy aquí en la gran carrera ciclista Sierra Gorda, efectivamente, la mejor transmisión solamente con nosotros, la mejor cobertura solamente Play Tourist Loco, y quiero agradecer al comité organizador, por haberme invitado, algo muy impresionante, ellos me invitaron, y dijeron, queremos que esté Play Tourist Loco, y aquí lo tienen presente, así es que, gracias comité organizador, estos son corredores, es que corrieron categorías máster, categorías juveniles, categorías de todas, este es categoría máster, con el número 132, ahí está, felicidades, se vienen agarrando de la mano, estos son campeones, estos sí son campeones, señores, ¿por qué? porque salieron juntos y entraron juntos, ese sí le queda la de juntos, como hermanos, eso es todo, primazos, de verdad, muchísimas gracias, ahí tenemos del equipo Tenis Estar, con su bicicleta, su Bianchi, le vino dando con todo, pero no se pudo concretar, un aplauso para nuestro amigo Efren Santos Moreno, el pistolero, directamente desde San Martín, Tesmelucan, para todos ustedes, felicidades, y ya llegó otro ciclista, ya llegó otro ciclista del equipo Tenis Estar, felicidades campeón, eres un campeón, te mereces un aplauso y otras cosas más, pero nada más, chéquenle, toda la vida, le aplauden al primer lugar, le aplauden al segundo, pero ya del tercero, al cuarto, al quinto, hasta el décimo lugar, y ya como que no le aplauden, pero nosotros le estamos llevando la mejor cobertura, nosotros le sacamos una foto para el recuerdo, que es lo más importante, diez minutos, ya llevamos de grabación, y no llega ni Chicale, no llega nuestro amigo Mantilla, no llega José Luis Operanes, no llegan los colombianos, el Jason, no llega Miguel Sendales, pues no, no se pudo, hoy no se pudo, hoy no se pudo, y aquí los tenemos, y aquí tenemos a unas muchachas, felicidades, felicidades, gracias, gracias, por darnos esa exclusiva para todos ustedes.